El amor y la paz Pero no, no te debes dejar engañar Este mundo de hoy es muy falso Solo enseña y predica la maldad Despierta, cuando no te espera Eso tiene que llaman, puede ser llamado Nota, no es que te necesita Para así luchar contra el odio y la maldad Tú mucho puedes ayudar en este mundo No trae nada difícil, si hay suerte de la verdad La verdad debes tú encontrar El amor y la paz aquí Tu mano debe extender A los que ya caído están Pero no, no te debes dejar engañar Este mundo de hoy es muy falso Solo enseña y predica la maldad Despierta, cuando no te espera Y el que diga en llama Oye su llamado Nota, no es que te necesita Para así luchar contra el odio y la maldad Tú mucho puedes ayudar en este mundo No trae nada difícil, si hay suerte de la verdad La verdad debes tú encontrar El amor y la paz aquí Tu mano debe extender A los que ya caído están Pero no, no te debes dejar engañar Este mundo de hoy es muy falso Solo enseña y predica la maldad Despierta, ya el mundo te espera Es el que diga en llama Oye su llamado Nota, no es que te necesita Para así luchar contra el odio y la maldad Despierta, ya el mundo te espera Y el que diga en llama Oye su llamado Nota, no es que te necesita Para así luchar contra el odio y la maldad Nota, no es que te necesita